Música Mil veces me he chocado ya contra este muro Y tantos huesos rotos van que ya no estoy seguro A tanta gente he podido escuchar lo que fue y no pudo Que acabo con el mismo refrán, misma mierda, diferente culo Es de recibo, mis caminos siempre han sido duros Y me culmino si te digo que no tengo un duro Que cada vez que pierdo los estribos oscuro y perjuro No volver a hacerlo, intento ser maduro Se afloja el nudo, es tanta carga la que carga mi espalda Que el dolor no amaina, parezco un mulo Mi ego engaña y mi saliva amarga Se acabó la calma, sin reparo me la preparo para el desayuno Es esa clase de viaje, en el que la aventura es crecer con clase Y que tu ego no destruya todo el bien que haces No caigas en su fauce, esa tortura se censura con un par de frases ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? Muy importante, ¿cuánto es lo que quieres? Si eres listo lo sabrás, no estoy hablando de bienes Porque cuanto menos tienes, más humano eres Porque el poder te llega a corromper Y si no mira el senado, ¿cuánto tonto puedes ver? Aunque por otra parte tonto puede ser Si en la sobremesa sintoniza, sálvame Te digo, mátame Si alguna vez me dejo llevar por cualquier tipo de moral Que desemboque en inmoralidad, te digo, cállate Si me diese tu debilidad y Jorge Javier tu divinidad Eres un retrasado mental, así que lárgate Y tú solo amárgate con tu pena fiaga Y tu síndrome de la doble pantalla y acicálate Para la foto de la jornada y veas cuántos seguidores ganas Haciéndote la pava y luego pues relájate Impuesto pago hasta por estar sentado en el sofá Y acojonado por el canon que pago del gas Si yo no tengo gas Al igual que el 21% de IVA en artículos de primera necesidad Y la ley no es para todos igual Un político te puede robar y se puede librar El pueblo como no tiene derecho y se puede quejar Pero no te pongas tonto que lo puedas pagar Los borregos en su lugar Él manda más en el altar Si no te gusta este juego pues te mando a callar Se sabe dónde nos va a llevar pero no hacemos nada Así que me quedo en mi universo que es mi mujer y ya ¿Por qué me siento mal? Si solo digo mi verdad Si solo digo mi verdad Yo sé que puede molestar Yo vivo en esta realidad ¿Por qué me siento mal? Si solo digo mi verdad Yo sé que puede molestar Yo vivo en esta realidad Esta es mi realidad ¿Por qué me siento mal? Gracias por ver el video.